Todo este machismo, pues es sinónimo de atraso, no puede ser que en la W, pero tampoco es para que los censuren, yo ya no quiero hablar mal de algunos medios porque no los vayan a quitar y me echen a mí la culpa, me echan la culpa de todo. Entonces, por favor, a esta señora, ¿es mujer la que dijo eso? No, es un hombre. No, 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 que no lo vayan a quitar. Por favor, le pido a los dueños de la W, son los del país de España y Francisco González, que es mi amigo, que no les diga nada. Yo me enteré de eso porque es una manifestación de mal gusto, pero no solo de mal gusto, es una gran mentira, porque si fuese un asunto cierto, aunque fuese de mal gusto, pero aquí son las dos cosas, o sea, es una calumnia y además de mal gusto. Dicen que Rosa Isela, lo voy a decir porque va de secretaria de Gobernación, porque cuidó a mis niños. Imagínense, yo conocí a Rosa Isela cuando ella era reportera, primero de la afición y luego de la jornada, y nos conocimos porque ella era periodista y yo estaba en la oposición. ¿En el 89, presidente? En el 89, y me acompañaste después cuando el éxodo por la democracia. Y como reportera, pasa el tiempo y te invité a participar en… En el gobierno de la ciudad. En el gobierno de la ciudad, en el 2000. En el 2000, sí. Sí. Entonces, ¿cuándo fue que fuiste niñera? Solamente con Google. Sí, pero de ese tipo de cosas, pues. Y además, mentira y de mal gusto, ¿no? De mal gusto. ¿Qué pienso de Rosa Isela? Bueno, sí, desde hace 24 años. Bueno, 34. Sí. Estábamos jovencitos, chamacos, chamacas. Nos conocemos, es una mujer excepcional, extraordinaria, con principios, con ideales, que viene de abajo. Ya lo comenté en una ocasión, hija de una maestra rural. Nació en Xilitla, San Luis Potosí, ¿o no? Ese lugar que es bellísimo, pueblo mágico, como otros pueblos, trabajadora, responsable, a mí me ha ayudado. Muchísimo me ayudó en el gobierno de la ciudad y ahora, mucho, mucho, le tengo toda la confianza. Pues yo celebro, ¿no?, que ella vaya a ser la secretaria de Gobernación. ¿Qué más puedo decir? ¿Quieres decir algo tú? Saludar a las lideras, no es en desdoro. Eso, sí, eso. Pero no fue así, porque estos, mis hijos, pobres, sí. Estaban niños cuando el movimiento que hubo de los pozos petroleros y sacaron órdenes de aprehensión, en mi contra, en ese entonces. Estaba Cedillo y un señor del PAN, era el procurador. Era cuando empezaban a hacer sus enjuagues. Lozano, gracias, ¿sí? Y para intimidar, empezaron a volar los helicópteros, ¿no? Así, ahí sí, vuelos rasantes, en la casa, Villahermosa. Estaban los del Cisen, el Finado, Wilfrido Robledo y otros. Mucha presión. Y hubieron dos mujeres, esas sí, periodistas. Carmen Lira, la directora de La Jornada, y Lourdes Galaz, que fueron y sacaron a mis hijos de la casa. Y se los llevaron a un hotel para protegerlos. Eso es lo único que me acuerdo de las mujeres periodistas. Por eso, mi respeto para los periodistas, mujeres y hombres, si las diferencias las tenemos. Y eso tampoco, irreconciliables o de odio. No, 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 no tenemos enemigos, tenemos adversarios. Y eso a los de arriba, adversarios. Y ahora se han portado mucho mejor. Han entendido que a todos nos conviene el cambio, pero con los periodistas, ¿no? Clasismo, sí. Sí, 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 sí. No, y de una vez, de una vez, de una vez, lo digo. Soy un presidente naco, chinto y chairo, de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Pertenezco al pueblo y al pueblo raso. Ya, que quede claro. Y no soy fifí y respeto a los fifí. Y todos podemos ser libres. Y no debe de haber clasismo ni racismo en nuestro país, ni machismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!